Hola, hola, aquí estoy probando un cuerpo VH-UNP y juntamente con un mod, no recuerdo ahora el nombre del mod, pero voy a dejar la información en la descripción del video para que puedan probar también. Nada, estoy pasando la vacuna del COVID, me la puse, ya ustedes saben, dolor en el brazo izquierdo, me llega hasta la mano, el antebrazo, si alguno se ha puesto la vacuna pueden en confianza comentarlo, dejalo saber en los comentarios, yo me puse la de Moderna, es la primera dosis, si en falta la segunda, te la ponen dentro de un mes, hasta ahora pues me imagino que no me dará más nada porque lo que tengo es este dolor en el brazo nada más, esperemos que no pase de ahí, pero si alguno se la ha puesto y quiere comentar cuál se puso y los síntomas que ha tenido, pues lo pueden hacer en confianza. Yo estoy aquí pues pasando un poquito la molestia, el dolor, me debe durar unos cuantos días en en lo que se me va, para ver si me recupero de eso. Como les dije pues estoy probando un cuerpo BHUNP y este Mod que encontré de ropa. trae una, una espada, ya mismo la voy a, la voy a mostrar para que la vean. Estoy teniendo unos poquitos de problemas con el Mod, no sé por qué, estoy tratando de averiguar pero cuando intento cargarlo, para que el carácter se lo ponga, se tarda unos segundos, cada una de las piezas, este se tarda un poquito en cargarla y noté que al iniciar el juego está un poquito como lento, como que se frisa. Sé que tiene que ver con el Mod porque en mi juego pues no estaba así. Se me cerró el juego y tuve que volver a entrar. Como les digo, eso yo creo que es el Mod como tal. Este, de todos modos pues voy a, voy a seguir usándolo, buscar algún tipo de información o algo. Probare con otros Mod, si no pasa con otros Mod, pues el problema está en este Mod. Este Mod, algo que no entiendo muy bien, por qué. Este, porque he leído que no hay un tipo de compatibilidad con el HDT-Physic. Lo que llaman HDT-PE. El HDT-Physic Extension, el 14.28 con lo que sería SMP. Quizás me equivoqué, pero he buscado información y este. Lo que he encontrado es que no. Si hay. Tu procesador tiene que tener una instrucción. Eso yo tengo un video acerca de eso para que las dos puedan coexistir. Pero he leído acerca de este BHUNP. Que según entiendo no, no están funcionando bien. Puede que me equivoque, tengo que buscar más información al respecto, pero. Tendría que probar con otros tipos de. De ropas y armaduras BHUNP. Si no pasa nada y es algo específicamente con esto. Pues me imagino que es este. Que es básicamente el. Cómo se dice. O sea. Me imagino que es entonces. El. El mod como tal. El usa el 14.28. O sea. Lo requiere. O sea. Hay que tenerlo este. Instalado. Voy a. voy a buscar este un momentito el arma que les dije para que la vean ok esta es el arma vamos a ver si yo puedo enfocarla por aquí un momento que tiene como una luz violeta está lo más lo más chévere todavía no la he utilizado como tal tengo un problemita porque como yo tengo las armas ubicadas en una forma en específico cuando la llevo a la parte de atrás pues se va por encima del por entre medio del sombrero pero es en mi caso que yo tengo la las armas colocadas de una manera en específico eso usted lo puedes cambiar en el en race menu abren en la consola de comando y ponen show race menu van a weapon van a espada y ahí pues pueden este cambiar la posición y ponerla de otra forma que no no choque con nada como tal para que no se vea así vamos a ver si encontramos algo por ahí que podamos usar el alma para que la vean vamos a ver sianstkins ajá there you are vamos ahí no se ve como tal pero jajaja este tengo un poquito de problemas con el juego, ya esta copia tiene bastante tiempo, yo creo que voy a tener que empezar de nuevo otra vez, así que ya tendré que sentarme con mi santa calma, buscar una guía diferente a la que he estado utilizando, para tratar de volver a trabajarlo, porque tengo sobre 400 mods, y quería esta vez no ponerle tanto, tanto mod, trabajar un poco lo que es un base mod, que son los mods de, que viene todo, como skyrim hd, y entre otros, que simplemente pues te cambian todo el aspecto del juego, por eso es que a veces como que se frisa, con eso pues yo podría quizás ponerle ese nada más y encima, por ejemplo uno de montaña, uno de agua, uno de grass, uno de landscape, pero no tanto, no tanto mod, para tratar de que no perden tanto, tanto FPS, pero me gusta como se ve, obviamente y no está terminado como tal, aunque ya yo tengo el dindolo instalado, no lo tengo muy alto, porque lo llegué a correr, 2000 48, pero baja demasiado los FPS, vamos a cejar el tiro, para que lo puedan ver aquí, para que vean que tiene bastante detalle, esto si no me equivoco, cuando corría el dindolo, si no me equivoco, es a 512, eso es lo que trae, yo creo que por defecto, no es ni 1024, pero lleva una serie de mods, que ayudan mucho, a que se vean los logs, las distancias, se vean bastante bien, yo llegué a correrlo a 2000 48, se vea brutal, lo que pasa es que yo no tengo gráficos 4K, yo lo que tengo es 2K, en esta versión de Skyrim 32 bits, que es el Legacy, pero ya en el Skyrim SE Special Edition, pues ya yo tengo gráficos 4K, porque se corre a 64 bits y es mucho mejor, más estable y lo permite, estoy usando Rudy y la guía de SinitarGaming, voy a dejar también el enlace, para que lo puedan este, puedan chequear la guía si les interesa, esto es un problemita que estoy teniendo, cada vez que toco el agua, las almas se salen, se la, este, yo las equipo y cuando toco el agua, las armas se, a veces me lo hace con la ropa, y se queda ya tu sabes, sin ropa, sin nada, pero nada, este, les voy a dejar el, el mod, pues si alguno de ustedes está utilizando BHUNP y quiere probar este mod, y me deja saber si está teniendo los mismos problemas que yo, me está poniendo el juego un poquito lento cuando lo cargo, y también, cuando intento cargar el arma, el, el, por ejemplo, le quito la armadura y se la intento poner para atrás, no es como las otras armaduras que las cargas rápido, voy a, a quitarle el, que estoy jugando con el, con todo el, hasta que estoy usando este mod, para que no salga nada, tengo este mod de, el screenshot hotkey, y el, el HUD, yo tiendo a, no estoy haciendo así video, pues tiendo a quitarlo para que no, pero le voy a, le voy a mostrar lo que le estoy hablando acerca del alma, por ejemplo, si yo le quito, vamos a probar con el sombrero, ahí quito el sombrero, vamos a intentar ponerlo, a ver si lo hace, le doy, tarda unos segundos, el sonido sale antes, y luego entonces carga el, el, la pieza, vamos a chequear los, guantes, rápido los quita, sin ningún problema, pero al intentar ponerlo, cliqueo, ahí se lo puso un poquito más rápido, vamos a ver los zapatos, ahí está tardando unos segundos, y los pone, por lo general, eso es otro problema que tengo, eso es, un problema que tengo, no sé cómo resolverlo, siempre lo he tenido, vamos a ir al mod de, HTT High Heels, quitarlo, cerrar todo, y volver a ponerlo, pues voy a, ir trabajando, Dios mediante, con, con otra guía, a ver si puedo, es también el al matarla, un poquito, encargarla, o sea que pues, vamos a darle un, una buena muerte a esto, malacad, 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 me a vision of a glorious death i am to wait here until it finds me as you can see it has not yet arrived perhaps are you sure about this we shall see you're mine i'll shudder you like glass i'll show you what a real one of them how much baja the goal de hecho tengo el tg inactivado sorry estoy haciendo trampita y como estoy grabando el vídeo no quiero que a mí me por ahí empiecen a atacarme cosas y empiecen a dañarse en el vídeo pues ahí está por eso fue que lo active pero sorry about that estoy haciendo trampa ahí pues nada este si alguno de ustedes está utilizando este mod yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo este el mod para que lo descarguen si estamos usando este cuerpo vh unp el de vaca factory para que prueben también y si logran resolver el problema pues nada comparten alguna solución para ver si podemos este ver qué es lo que sucede puede ser que yo esté dejando no sé no creo que esté dejando algún requisito fuera puede ser que yo tenga algún problema en el orden de carga no en el lo que luz arregla sino en el orden de prioridad yo uso modo de organizer pero puede que tenga algún problema en el orden de prioridad de los modos y estoy usando una lista que es una lista que se debe seguir básicamente para el mod de cosio hd del mod de cosio hd en esa lista no le puedo dejar el enlace en la descripción del vídeo porque ya es donde está alojada pues no lo está permitiendo este youtube pero les puedo decirle que se trata para que lo busquen en una lista un orden de carga que se debe seguir básicamente para que se debe seguir básicamente para el mod de cosio hd que es cvv yo lo estoy usando también para este pero no he visto pues ninguna diferencia cuando utilizo el orden de carga que yo que yo siempre he tenido yo tengo ese documento guardado y yo tengo pues obviamente pues mi orden de carga que yo siempre utilizo pero no no veo ninguna diferencia con siguiendo el de él pero actualmente pues está así voy a dejar toda esa información este ahí en la descripción del vídeo a ver si ustedes este logran vamos a ver cómo se ve la vista desde aquí logran arreglarlo como tal todavía tengo algunos problemitas si miran al fondo no se ve muy bien obviamente si me acerco abre y arregla pero ha mejorado bastante este con el dindolock tendría que probar utilizando el el dindolock este más alto por lo menos a dos mil cero cuarenta y ocho a ver si estas cosas arreglan vamos camino para allá para creo que es que estoy aproximando por ahí una municipal hay una pero en en esencia pues el juego me gusta cómo está obviamente pues la tarjeta de gráficos mía pues está de cambiar no es muy vieja pero está de cambiar porque no es una 16 16 60 creo que este y estaba tratando de conseguir algo más 10.80 20.80 ya de las nuevas no pero van bajando de precio las otras a ver si consigo algo un poquito más que pueda mejorar obviamente los pies y el procesamiento de los gráficos que tenga 8 gigas la mía tiene 6 de b-ram pero en esencia pues me gusta cómo está cómo se ve los sonidos todo el agua el grass landscape como le digo tengo más de 400 ya tengo tengo mucho y yo entiendo que debo ir bajando la cosa vamos a ver si puedo bregar con este tipo aquí hay alguien tirando flechas ya lo vi ah míralo ahí parece que es un stormclaw no sé si no son 3 me mataron me bajaron el trabajo pues nada, lo voy dejando aquí, no los molesto más, ya mismo subo el vídeo para que lo vean, ya saben, compartan, si están usando VHUNP e instalan este mod y no tienen esos problemas que tengo yo, o los tienen y logran la solución y quieren compartirla, pues amén, lo pueden hacer.